Vivo sin saber cómo puedo resistir Esta fiebre que se aferra a tu querer Son remolinos con tu nombre y mi locura Con tu risa y mi amargura que torturan mi vivir Quiero no querer, lucho y sufro por vencer Este viento de tristeza y sol Y nuevamente me aprisiona el remolino con tu sombra, con mi cimo Sin salvación, tu voz Vuelvo a escuchar tu voz Vuelves en el adiós ¿Y para qué te quiero así? ¿Y para qué? Si tu querer solo dejó mi corazón sin su latín Sin ilusión, tu voz Vuelvo a escuchar tu voz Vuelves en el adiós Y el remolino con tu risa y mi rencor Y tu reír y mi dolor Y yo que di todo mi amor Di mi corazón sin medir por qué lo di Y el amor me regaló tu desamor Es el castigo que me da tanta bonanza Y me roba la esperanza de seguir mirándote Justo y pecador todo di y no pedí Nada más que la alegría de un adiós Y voy sufriendo como sufre el que ha pecado Todo porque quise y he soñado tu redención Tu voz Vuelvo a escuchar tu voz Vuelves en el adiós Vuelves en el adiós ¿Y para qué te quiero así? ¿Y para qué? Si tu querer solo dejó mi corazón sin su latín Sin ilusión, tu voz Vuelvo a escuchar tu voz Vuelvo a escuchar tu voz Vuelves en el adiós Y el remolino con tu risa y mi rencor Y tu reír y mi dolor Y yo que di todo mi amor Vuelvo a escuchar tu voz Gracias por ver el video